¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra la Dodge Durango SRT una de las tantas versiones de este SUV de 3.600 que se ofrecen en México recordemos que está GT, está RT, está SRT y más arriba está SRT Hellcat así es que vamos a conocer todos los detalles de este SUV que es un verdadero muscle car ¡Acompáñenme! Y aquí la tienen, esta es la Dodge Durango SRT que vamos a empezar con su exterior, su aspecto de diseño exterior que es muy imponente y agresivo por donde quiera que se le vea empezando por esta parte delantera con enormes tomas de aire en parrilla, en fascia y también en este cofre Performance que me encanta como se ve este cofre con tomas de aire con salidas de aire y todo esto es para refrigerar el enorme motor que está justamente en la parte de adentro estas franjas me gustan mucho a mí en lo personal, si me gustan habrá gente a la que no le guste estas franjas pero le otorgan como un poquito más de carácter deportivo a este que es un SUV, sí, deportivo obviamente por las capacidades dinámicas pero también es un SUV familiar y se nota desde la parte lateral ya que es un SUV muy largo y desde este ángulo pues tal vez sí parece ser como pues un poquito menos agresivo o menos intimidante justo cuando se ve en su parte lateral rines de 20 pulgadas cromados me gustan, me gustan los rines cromados en este tipo de SUVs americanos frenos firmados por Brembo, un enorme sistema de frenos caliper, disco muy grande y aquí nos dice el desplazamiento del motor 392 pulgadas cúbicas que tiene este auto o 6.4 litros como queramos verlo ahora vamos a la parte trasera que también es agresiva es imponente, es intimidante pero no más que la parte delantera tenemos unas calaveras que recorren de lado a lado como hemos visto en muchos autos de la marca Dutch y tenemos una doble salida de escape real aquí que suenan increíble estos dos escapes y en un ratito más en unos segundos más vamos a prender el vehículo para que podamos escucharlo y ahí viene detrás de este pequeño plastiquito la preparación para el remolque porque este vehículo puede remolcar hasta 4 toneladas ahí está el ronroneo de un motor 6.4 litros con 475 cabezas de potencia obviamente es V8 pero del manejo vamos a hablar en un momento más adelante cuando nos subamos y nos pongamos detrás del volante antes de eso vamos a ver el interior el interior me gusta en muchos apartados pero también por ahí vamos a ver algunos que no soy tan fan del interior de Dutch Durango en primer lugar vean que bonitos asientos enormes asientos sumamente cómodos sumamente también con mucha sujeción para el manejo deportivo este como sello SRT los cinturones de seguridad también al color de los asientos muy muy bien muy bien me gustan mucho los asientos de este vehículo y vamos a ver más detalles del interior vamos a prenderlo y lo que tenemos aquí es un diseño clásico no rompe el molde de lo que Dutch nos ha estado ofreciendo en sus vehículos ya lo hemos visto eso sí una pantalla de infotenimiento de 10.1 pulgadas con el nuevo sistema Uconnect que es más rápido y tiene Android Auto Apple CarPlay inalámbricos y también tiene sincronización con Alexa navegación muy bien y también tiene los detalles para los modos de manejo SRT que ahorita vamos a ir vamos a ir a ellos pero antes aquí también muy clásico los relojes muy clásico todo lo que hemos visto una pantalla en la parte de aquí una pantalla que tiene mucha mucha información y esa información realmente es muy buena toda la información que está ahí apagué la camioneta porque si ahorita se conecta mi Android Auto con el con el sistema de infotenimiento se va a poner en pausa el video que estoy sacando pero bueno estos relojes ya se les notan los años estos relojes laterales tal vez ya se necesitarían unos relojes un poquito más un poquito más actuales también otro detalle que tal vez hay que tener en cuenta es que el freno de mano es todavía de matraca y ya le haría falta a tal vez aquí un freno de mano eléctrico no es nada grave pero son detallitos que para una camioneta que tiene este precio pues sí se pueden se pueden criticar un poco aire aconseñado de dos zonas puertos USB-C USB tipo A cargador inalámbrico de celulares y esta fibra de carbono no estoy seguro si sea fibra de carbono yo creo que sí pero no es la típica fibra de carbono que encontramos en la mayoría de los vehículos es una fibra con un terminado un poco raro muy parecido a lo que vemos por ejemplo en el Lamborghini en el performante entonces en el huracán performante este tipo de terminado de fibra de carbono que en lo personal no soy fan pero seguro a muchos les va a encantar este terminado sistema de sonido Harman Kardon que suena muy bien no sé por qué los autos de Stellantis el sistema de sonido pues suena suena muy bien mejor de lo que me pudiera haber esperado entonces esto es lo que tenemos aquí en la parte delantera del vehículo muy bien buenos terminados buena calidad de ensamble un volante grueso de muy buena sujeción con estas costuras en la parte de aquí y con paletas de cambio detrás del volante y antes de pasar a la parte trasera quiero contarles de los modos de manejo y de lo que tenemos aquí en la pantalla voy a encender ahora sí el vehículo voy a encender el aire acondicionado porque me estoy asando y ahora sí estos son los modos de manejo que tiene esta Dodge Durango SRT que se configuran en transmisión en cambios en las paletas tracción como tracciona el control de estabilidad la suspensión y la dirección tiene diferentes modos si le ponemos ya tiene aquí establecidos los modos de manejo track que es el más heavy el más en el que le va a sacar todo el provecho pero hay que tener cuidado porque este modo de manejo también desconecta o conecta el control de estabilidad modo Sport que pues también es un modo para tenerse en cuenta cuando se maneja de manera deportiva modo automático muy bien modo Snow y modo remolque también puedes personalizar el modo aquí en el modo Custom y puedes configurarlo en estas diferentes vertientes transmisión paletas de cambio el sistema All Wheel Drive el control de estabilidad la suspensión y la dirección la suspensión cambia dramáticamente ya les contaré un poquito más adelante cómo es que cambia todos estos sistemas de manejo cuando hable un ratito más sobre el manejo y el performance de este vehículo que es un verdadero muscle car deportivo otras cosas que tiene este auto que me gustan mucho calefacción y ventilación de asientos y calefacción de volante se agradece mucho este tipo de de items y de detallitos en un vehículo de estas de estas características ahora sí sí es un vehículo deportivo ya lo vimos pero también es un vehículo que es familiar porque tiene tres filas de asientos y capacidad para seis personas y vaya que las personas que vayan acá atrás van a ir con mucho equipamiento y muy cómodas por ejemplo ambos asientos tienen su pantalla con un pequeño sistema de infotenimiento que puedes conectar cables HDMI puedes conectar cables de audio y video también incluye este vehículo unos audífonos unos pequeños audífonos para los pequeños o para las personas que vayan aquí los hijos o lo que quieras quien quiera subir aquí tiene puertos USB en la parte de atrás toma el corriente de 115 volts calefacción en los asientos y tomas salidas de aire las cuales se controlan mediante estos controles que están en la parte de adelante de arriba todo el techo está forrado en alcántara esto ya es un detalle premium que me gusta mucho también los los postes A están forrados y aquí tenemos una consola central con muy buen espacio de almacenamiento es de dos pisos si se puede decir así y portavasos muy bien tal vez el que haya podido tener un tercer asiento en la parada que hubiera sido un poquito mejor para algunas familias pero bueno hay otras que prefieren tener esta individualidad en la segunda fila de asientos ahora tercera fila de asientos es relativamente fácil acceder a ella a la tercera fila de asientos de esta Dutch Durango y tenemos un buen espacio la verdad es que si me sorprende que esta Dutch Durango si tiene un espacio un poquito mejor no el no el que todos quisiéramos pero un buen espacio para dos personas en la parte de atrás le falta tal vez puertos USB en la parte de aquí salidas de aire acondicionado solamente tiene un par de portavasos y listo lo que si me gustó es esta solución para abrir desde aquí también la consola central y poder acceder a ella ya que aquí tiene puerto USB y entonces este es el único puerto USB al que puede acceder la tercera fila de asientos y ya por último vamos a ver el espacio en la cajuela de esta Durango SRT obviamente es cajuela eléctrica y tenemos aquí el espacio para almacenamiento el espacio para equipaje con las tres filas de asientos en uso si queremos aumentarlo de manera fácil podemos aumentar el espacio de cajuela si es que no usamos esta tercera fila de asientos pero pues ya esta tercera fila de asientos se debía bueno me hubiera gustado que se pudiera plegar y desplegar de manera eléctrica no es así pero bueno y ahí tenemos el enorme espacio interior para el equipaje con dos filas de asientos capacidad para cuatro personas y mucho mucho espacio interior y ahora sí una de las cosas más interesantes de este vehículo el manejo 100 km por hora así de rápido y gracias al Launch Control esta Dodge Durango SRT alcanza de 0 a 100 km por hora en 4.4 segundos puede recorrer el cuarto de milla en 12.9 segundos su velocidad máxima es de 289 km por hora y todo esto en un SUV familiar de tres filas de asientos esto gracias a una gran mecánica que además de ser muy buena en lo que hace transmite mucha emoción ¿por qué? porque es un V8 atmosférico de 6.4 litros no recurre a turbocargador ni supercargador todo el trabajo lo hace solo entrega 475 caballos de potencia y 470 libras pie de par motor la caja es automática torque flip de 8 velocidades y la tracción es all wheel drive estos son los datos duros del vehículo transmite mucho ¿por qué? por el ruido del motor por cómo sube de manera lineal desde las 1200 revoluciones hasta las 6500 lo hace de gran manera este vehículo se siente realmente un SUV musculoso un SUV un muscle SUV este vehículo me gusta mucho y además hay algo que es importante que decir los modos de manejo cambian dramáticamente el comportamiento tiene track mode sport mode que lo hacen mucho más agresivo y tiene el modo auto este modo auto hace que si queremos ir despacio se sienta un SUV cómodo se siente un SUV que se disfrute para andar en ciudad con la familia vas a desayunar a comer al centro comercial al super y se disfruta también este vehículo para cuando se necesita andar despacio si necesitas andar duro pues obviamente tiene todas las cualidades y las capacidades para hacerlo de gran manera la suspensión es adaptativa y cuando andas en modo track o no sport se siente muy durita la suspensión si andas en modo auto realmente es un SUV americano cómodo que lo hace muy bien y al final de cuentas hay algo más que interesante y es que arriba de este vehículo todavía está la versión SRT Hellcat la cual a mí en lo personal ya se me hace una exageración pero una exageración que obviamente deseas este motor con 475 caballos atmosférico yo creo que está una rayita abajo de ser exagerado y eso es muy bueno porque está en el límite en el que el vehículo es cómodo el vehículo tiene muy buenas capacidades dinámicas y el vehículo además te transmite mucho de ese manejo que mucha gente busca en un auto y que no siempre lo encontramos en un SUV de los SUV de 3 filas de asientos americanos por ahí está Ford Explorer ST que pues puede ser competencia de este vehículo pero al final de cuentas yo creo que este transmite mucho en el manejo y ese espíritu de musculatura que Dodge le imprime a sus vehículos es algo que es muy valorado yo me despido gracias por estar viendo este video si les gustó dejen su comentario en la parte de abajo para que yo lo pueda leer y se los pueda responder nos vemos en la próxima